Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de fuente en Samsung Galaxy S23 Plus. Si quieres que la pantalla de tu dispositivo se vea más grande, hay que abrir la aplicación Ajustes y luego abrir la pestaña Pantalla. Y aquí buscamos dos opciones, la opción que se llama Tamaño y Estilo de Fuente y Zoom de Pantalla. Vamos ahora a cambiar el zoom. Entonces, bueno, ponemos por ejemplo Grande, pulsamos atrás el cambio que está introducido. Y lo mismo pasa con, bueno, el tamaño y estilo de fuente. Aquí podemos cambiar tipo de fuente, de poner fuente en negrita y cambiar el tamaño después de pulsar atrás. Bueno, los cambios ya están introducidos. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejame en el comentario abajo, suscribirte al canal. Hasta luego. 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 Gracias.